Bueno, pues como veréis, tenemos al kudu en la puerta del campamento esperando las flores. Y veréis que lo que estamos diciendo es cierto. La caja de las flores y el kudu. ¿Lo veis? Se ha ido. Qué bueno. Toma. Déjame pasar que igual lo cojo todavía. Míralos. ¡Oh! Pero mira lo que hay. A ver. Tenemos público. Esperando las flores. Ni ala, macho y hembra. El kudu no podía aguantarse porque olía. Teníamos el cajón en el gate. En la puerta. En la puerta. Ahora se van porque nos temen un poquito. Bueno, pero vamos, no se van muy lejos. Sí, despacio. Bueno, veréis el cajón de flores que llevo. Bueno. Mirad el ni ala, el kudu por aquí y Antonio repartiendo. Mirad. El ni ala y el kudu. Ni ala, hembra y el kudu que ya viene. No puede aguantarse. Fijaros, ¿eh? Estoy a, ¿qué? ¿Diez metros, no? Más o menos. Ahí va, ahí va. Mirad cómo viene a comer. Es que tiene un olor tan penetrante y tan dulce. Voy a retirar y veréis al ni ala. Mira, ahí va. Ya veis las flores. Ahí va, ahí va, ahí va. Aquí vienen, no sé si lo veis, ahora los dos ni alas. Comiendo y estamos, pues, a diez metros de ellos. Y ahí viene el ni ala macho. Mirándonos. Venga, vamos por aquí y así lo dejamos tranquilo. Vente por aquí, fíjame. Bueno, nos despedimos. Ya veis que lo que contamos, ¿eh, Antonio? Bueno, ya estáis viendo, ¿eh? Que es verdad lo que estamos contando. Mira, con la comida se hacen manso estos animales. Ahora vamos a tirar por aquí y lo dejamos tranquilo. Y cuando volvamos no habrá ninguno. Ninguna. Ninguna flor. Sígueme. Voy. Adiós, chicos. Adiós. Adiós.